y vamos a llevar lo que son la teoría de exponentes vamos a practicar en esta primera parte las propiedades ya aplicando las propiedades desarrollamos estos ejercicios mire el primer ejercicio, el inciso A fíjese, ahí tenemos planteado el ejercicio del inciso A existe una propiedad que dice multiplicación de bases iguales multiplicación de bases iguales multiplicación de bases iguales anotamos la misma base y sumamos exponentes es multiplicación toda la vida se utiliza esta propiedad toda la vida por si acaso usamos siempre por eso cuando decimos X por X decimos X cuadrado porque sumamos sus exponentes en cambio también tenemos la otra propiedad que dice división de bases iguales división de bases iguales con exponentes distintos no sufra dice anote la misma base y restes sus exponentes restarles, cambiarle el signo al denominador si es más N anotamos menos N así va a ser ya eso es lo que vamos a aplicar bien antes de aplicar eso mire todo es una multiplicación es un solo término está multiplicando y que vamos a hacer la raíz fíjese la raíz vamos a trabajar teoría de los radicales mire 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 X este X a la séptima lo puedo dejar fíjese X a la séptima por mira aquí cuando el índice y el exponente son pares cuando el índice se simplifica ¿no? se simplifica muy bien mire cuando es siempre y cuando sea un hito mitad del índice cuadrado 1 mitad de 6 3 cuando el índice es 1 ya no hay raíz simplemente va a quedar por X al cubo este es cubo ya no parece 3 voy a arreglar mitad de 6 3 ¿comprendido? eso se puede hacer siempre y cuando esté solito dentro de la raíz pero si aquí adentro hubiera estado así X cuadrado menos X a la sexta no se puede cuidado mitad 1 mitad 1 mitad 3 no no existe esa operación ahí por lo que está en multiplicación sí ¿entendido? vamos entonces cuidado que me quieran hacer también en esos casos de esa manera ahora sobre sobre X a la octava sobre X a la octava X a la octava ¿listo? ahora sí la propiedad le metemos de una fíjese ¿qué tenemos? tenemos en la expresión multiplicación y división multiplicación y división la regla dice multiplicación de bases iguales anotamos misma base sumamos exponente sumamos exponentes miren sumar es juntarlos no más voy a juntar con sus mismos signos ¿cuánto me sale? 7 más 3 10 10 sobre X a la octava miren fíjese finalmente división de bases iguales la regla dice división de bases iguales son iguales las bases a esas bases se refiere la regla dice anote la misma base y de este exponentes 10 menos 8 es más 8 por eso las de esta cambia de signo si es más leo menos 10 10 menos 8 es 2 entonces va a quedar X al cuadrado esta es la respuesta ¿entendido? propiedad de los exponentes ¿ya? X al cuadrado copie vamos a continuar con el ejercicio número inciso B vamos con el inciso B de la misma manera vamos a ir trabajando aplicando propiedades de los exponentes vamos con el inciso B vamos con el B vamos a trabajar con el inciso B también es uno solo el inciso B si lo aprecian ahí fíjense es uno solito Z ¿qué hago? trato siempre de desaparecer los signos de agrupación y aquí cubo con el cubo ¿puede irse? no es 8 ¿no es cierto? mil para esto les voy a presentar otra propiedad que dice cuando una base con su respectivo exponente está elevado a otro exponente se llama potencia de potencias dice anote la misma base señores y multiplique sus exponentes m por n m n ¿listo? m por n m n y ahora mire otra propiedad tenemos aquí cuando es con raíz fíjese cuando es con él es una expresión con radical fíjese dice la propiedad si tienen una expresión con una raíz así una raíz enésima voy a anotar ya una raíz enésima miren una raíz un índice con raíz cualquiera significa ese n ¿no? con una base también que esté elevado a un exponente aunque sea positivo o negativo la regla dice anote la misma base no se preocupe si no se puede simplificar no llore dice no llore simplemente anote m sobre este índice es n aquí pasa n ¿listo? el índice pasa a dividir al denominador del exponente bien dos propiedades dos propiedades más que vamos a usar ahora sí vamos a trabajar decimos e es igual es igual entienda z mire propiedad potencia de potencia z va a quedar z multiplico menos por más potencia de potencia menos menos dos por nueve dieciocho menos dieciocho listo menos dieciocho ya está ¿ve? menos dieciocho sobre también afecta aquí por si acaso pero aquí sigue con raíz entonces mire lo que vamos a hacer sigue con raízita ¿no ve? ¿qué pasa? este nueve afecta arriba y afectado al denominador va a distribuirse ese exponente va a quedar así por el momento tres ah directo ya mire ¿qué hemos dicho? la propiedad de la raíz z z elevado a la menos ocho ¿sobre cuánto? menos ocho sobre tres exponente racional se llama ¿no? pero también va a afectar este nueve ¿no? por nueve mire seguimos seguimos chochos felices ya estamos cumpliendo nuestro objetivo z a la menos dieciocho se queda no más cuidado que estén llorando como si estuvieran en una maternidad ¿no ve? no miren fíjense menos dieciocho sobre potencia de potencias mire z va a quedar fíjense antes de simplificar miren antes de multiplicar ven la posibilidad de simplificar recuerden que es una multiplicación hay que multiplicar ocho tercios por nueve ocho tercios por nueve entonces mire puedo sacar terceritas uno terceritas de nueve tres ¿no? ahora si multiplicamos signos primero menos por más menos ocho por tres ¿cuánto es ocho por tres? tres por ocho veinticuatro no quieren hablar listo fieras ya está mire menos ocho tercios estoy repitiendo esa parte para que me entiendan menos ocho tercios había que multiplicar por nueve porque era potencia de potencias ¿no ve? por nueve fíjese es por eso que yo terceras uno terceras de nueve tres y tres por ocho menos veinticuatro por eso está anotado ahí seguimos e va a ser igual mire e recuerden que división de bases iguales son bases iguales zetas anoto la misma base anoto la misma base y sexto exponentes a ver voy a hacer con calma el primer exponente del numerador no cambia de signo con el signo que esté menos dieciocho veinticuatro zeta significa cambiarle el signo al exponente del denominador quiere decir si es menos anotamos más veinticuatro eso es zeta cambiarle el signo e va a ser igual ¿a cuánto vamos a tener el valor de e? e va a ser igual zeta zeta vamos a zeta muy bien zeta va a ser igual signos diferentes es esta signo del mayor positivo ¿correcto? veinticuatro menos dieciocho seis ahí está ya hemos reducido un poquito de vueltita me he dado pero espero que esté lo más claro posible ya está fíjense ¿no? ya hemos resuelto el ejercicio B A y B resueltos a copiar o a sacar capturita vamos continuamos con C D vamos vamos C D vamos con C D después voy a borrar los ejercicios que ya hemos resuelto ya vamos a borrar todo esto la propiedad no más no voy a borrar casi lo borro las propiedades van a tener cuidado ¿no? las propiedades van a tener mucho cuidado en no borrar en tenerlo en un formulario háganse su formulario tenga su formulario para poder trabajar rápidamente vamos con el ejercicio C y D vamos primeramente con el C miramos al ejercicio C fíjese vamos con el C y D aquí vamos a trabajar el D ya vamos con el ejercicio C fíjense el ejercicio C ¿qué vamos a tener en el ejercicio C? potencia de potencias hay potencia de potencias fíjense ¿no? hay potencia de potencias vamos entonces a trabajar y también hay multiplicación de bases iguales dentro del exponente dentro del corchete mire vamos a aplicar esa propiedad primero E es igual dice fíjese multiplicación voy a anotar simplemente después el signo de agrupación multiplicación de bases iguales anoto la misma base y sumo sus exponentes sumar significa juntarlos y si son términos semejantes reducimos aquí no hay ningún término semejante juntaremos pero siempre tratamos de juntar en orden alfabético o en orden de positivos y negativos ya primero los positivos M más 3 el pulso me está fallando jóvenes la edad van a disculpar M más 3 menos N ahí está el de arriba sobre abajo abajo miren si les enseño más directo estará bien no creo que se me confunda para no estar demorando así miren puras A son A por A dividido entre A por A a ver directo a ver miren A más directo recuerden cuando es multiplicación se suma entonces ya junto no importa el orden ya digamos juntan menos N el M tiene positivo si no está escrito positivo más 3 hasta ahí está bien hasta ahí no se complican la vida es más 3 ahora fíjese el A de abajo hay un A su signo su exponente es menos M voy a anotar arriba cambiado de signo más M hay otra A ahí abajo fíjese su signo voy a cambiar los signos de eso de ese exponente de los exponentes de la A si es más N menos N si es menos 5 más 5 listo ya está estoy aplicando lo que es la regla o la propiedad 1 y 2 no en uno solo y multiplicado todo elevado a un medio miren ahora sí cuánto me sale sumando y restando exponentes reduciendo términos semejantes reduzca los términos semejantes A vamos a tener A N M los positivos siempre procuramos en el orden alfabético primero M M más M cuánto va a ser M más M cuántas M muy bien 2 M siempre procuramos en el orden alfabético las N las N N también hay miren N negativo N negativo y recuerden signos iguales se suma y se anota el mismo signo negativo N más N 2 N listo que me falta que me falta me faltan los independientes 3 más 5 también son positivos signos iguales se suma y se anota el mismo signo más 8 más 8 listo fieras listo miren todo elevamos a un medio a un medio ya está ahora que hacemos tengo dos posibilidades factorizar o directamente distribuir multiplicar potencia de potencias pero como no se llevan bien con la factorización a ver distribuiremos potencia de potencias mire a va a quedar fíjese 2M por 1 simplemente es 2M eso también ya van a ser directo después ya debajo del 2M hay 1 1 por 2 2 ya está menos 2N por 1 2N 2N sobre 1 debajo de 2N hay 1 por 2 2 ya está es 2 por si acaso cuidado patito que ven es 2 2 seguimos más 8 por 1 es 8 8 por 8 y debajo del 8 hay 1 por 2 2 se puede simplificar exponentes ahí así va si no cuánto sale el valor de E es igual a elevado simplificamos miren M menos N más 4 y mitad de 2 1 mitad de 8 4 listo entonces aquí tenemos M menos N más 4 visto o no visto jóvenes que tal fácil o difícil fácil no ya no quieren hablar fácil muy bien vamos con el inciso E de la misma manera el E después van a sacar una capturita ya miren el E más el E más el D perdón atiéndanme el ejercicio D ahí tenemos presente que dice el ejercicio D zaíz cúbica de 8 a la quinta zaíz sexta de 2 no se puede simplificar ningún índice con ningún exponente que hago aplico esta propiedad de la zaíz fíjese pero miren voy a aplicar eso primero E es igual miren la propiedad 8 8 8 morocho queda si me ganan en sus cuadernos mucho mejor 5 sobre ¿cuánto? 5 sobre 3 ¿no? el índice por pueden poner un puntito por el 2 fíjese el 2 la base copiamos el 2 tiene un exponente no se escribe si no está escrito se sobreentiende que es 1 sobre 6 listo sobre abajo 4 sobre el 7 fíjese el 7 sobre si no tiene índice significa que es cuadrado 2 listo así va a ser ahora ¿qué voy a hacer? ¿quién podrá defenderme? señores cuando vean las bases que son números ¿no? van a tratar de igualar las bases al decir bases ¿a qué me estoy refiriendo? me estoy refiriendo a esta base base 8 base 2 base 4 van a tratar siempre de igualar las bases aquí es notable a simple vista se puede ver ¿y cómo van a identificar? entonces en una operación auxiliar descomponen en factores primos cada base mire el 8 voy a descomponer tiene mitad mitad de 8 es 4 4 tiene la mitad mitad de 4 es 2 y 2 tiene mitad 1 8 es lo mismo que decir 2 al cubo el 2 no se puede descomponer más el 4 el 4 agarramos en una operación auxiliar descomponemos mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1 4 había sido 2 al cuadrado ¿no? no era necesario pero ahí está voy a anotar 3 jóvenes 8 8 ahora había sido 2 elevado a la al cubo mire al cubo pero este es 8 miren igualito 8 solo que se está camuflando para ganar al enemigo ese 8 está elevado a su vez entre paréntesis fíjese el 8 está elevado a su vez a 5 tercios está elevado a su vez a 5 tercios a 5 tercios ya 8 está elevado a 5 tercios 5 tercios ¿entendido hasta ahí? ¿comprendido la misión? por aquí no hacemos nada copiamos nomás atienda atienda copiamos nomás si no hay nada que hacer se copia nomás por 2 listo mire sobre estita más estita más miren estita más ya están bases iguales ya están las bases iguales jóvenes sobre 4 4 había sido 2 al cuadrado es 4 nadie lo niega y está hemos sacado eso si hay dudas pero este 4 no se olviden que esté elevado a 7 medios no no se olviden que esté elevado a 7 medios hasta ahí alguna duda consulta consulta no hay dudas consultas ahora fíjese que correspondería que correspondería correspondería potencia de potencias ¿no? la propiedad 3 potencia de potencias pero como ya es multiplicación mire voy a multiplicar 3 por 5 15 1 por 3 3 entonces ya puedo simplificar 3 de arriba con el 3 se va lo mismo de abajo miren 2 de arriba con el 2 de abajo porque es una multiplicación ¿no? voy a multiplicar los exponentes se puede eliminar lo único que me queda ahora es ahí mismo fíjese el valor de E va a ser igual mire E multiplicación de bases iguales anoto la misma base aquí encima me queda 5 nada más que 5 ahora un sexto voy a sumar más cuando es multiplicación se suma exponentes un sexto y el de abajo ¿qué queda? 7 positivo pero ¿cómo voy a anotar aquí encima? ya no voy a anotar positivo ¿qué voy a anotar? miren 7 positivo va a quedar anotamos menos 7 menos 7 ¿cuánto me sale esa operación de sumar y de estar? el 2 elevado a la vamos vamos ¿cuánto sale? 5 menos 7 va a ser menos 2 a ver exitos en una operación auxiliar menos 2 más un sexto ustedes pueden usar calculadora o si no es operación mariposita 6 por 1 colita con colita 6 por 1 6 6 ahora cruzadito menos 2 por 6 menos 12 van a anotar 2 al cubo menos 12 a ver vamos a ver un latín aquí hay 1 por 1 1 1 positivo ya está 1 ¿cuánto había sido eso? signos diferentes es de esta signos del mayor negativo 12 menos 1 11 sobre 6 esa es la respuesta negativo 11 sextos listo resuelto el ejercicio de mucho cuidado con sus operaciones auxiliares mucho cuidado mucho cuidado ya bien a copiar entonces dudas ahora si pregunte dime me puede explicar me perdí en eso esto es que lo simple con el 3 con el 3 y el 2 con el 2 muy bien porque hemos simplificado aquí porque es potencia de potencias potencia de potencia que dice la regla se multiplica exponente entonces multiplicamos mire 3 aquí voy a lo que se debería de multiplicar es 3 por se multiplica exponente es 3 por 5 tercios por 5 tercios mira es una multiplicación y cuando es multiplicación podemos simplificar uno de arriba con uno de abajo ahora si no quieren simplificar multipliquen 3 por 5 15 abajo 3 por 1 3 y 15 dividido entre 3 ¿cuánto es 15 dividido entre 3? 15 entre 3 5 lo mismo van a sacar fíjese 5 el único que queda ¿ve? 5 ¿entendido? aquí también pasa lo mismo ¿ve? 2 por 7 medios miren 2 por 7 medios para no estar multiplicando de una vez como es multiplicación uno de arriba con uno de abajo puede ir solito queda el 7 7 solito ya mucho cuidado con esas sus operaciones continuamos entonces este vamos a voz voy a voz las operaciones en el más en el 2 elevado a la 5 más 1 sexto menos 7 todo lo ha sumado claro que sí porque mirá 5 más 1 sexto menos 7 me sale menos 11 sextos todito se suma o se resta de acuerdo a sus signos ¿ya? o no te sale así ¿cómo te sale? lo que yo he hecho para trabajar es primero estos solitos signos diferentes es esta signo del mayor negativo ahí está el negativo ahí arriba y es estado 7 menos 5 2 menos 2 más 1 sexto y he hecho por parte ahora si quieren directo a la calculadora pueden meter ya pueden meter voy a voz vamos vamos copie a la 1 a las 2 y a las 3 continuaremos continuaremos tenemos que salir más mejor si resolvemos más ejercicios ¿no? y así salimos más de dudas siempre es bueno resolver la mayor cantidad de ejercicios vamos con este inciso E Anapol Fatesipol va a tener cuidado si nomás nos presenta ese es el por el taipeo está slide a la M en realidad no se escribe así ya por taipeo se hace van a ver en los exámenes algunos miren voy a resolver no se puede simplificar nada ¿cómo queda entonces? ¿qué es esto? ¿qué hago? les voy a anotar como en realidad es el ejercicio E es igual es igual mire en realidad es 1 sobre A a la M esto es el ejercicio ya A a la M atienda atienda por favor vamos A elevado a la M ¿listo? sobre línea fraccionaria principal sobre aquí también 1 sobre A elevado a la N todo esto está con raíz con la raíz voy a anotar la raíz el ejercicio es así por no escribirlo de esta manera se ha expresado con los slides porque es medio complicado tapear muchas veces raíz de M por N listo así que tenemos aquí jóvenes van a ser bien observadores es una operación que conocemos la operación sandwich o la operación extremos y medios multiplicación de extremos y medios multiplico estoy ordenando primero todavía no estoy aplicando propiedades digo 1 por A elevado a la N simplemente pues será A elevado a la N sobre A elevado a la M por 1 A elevado a la M fíjese ya está si seguimos manejando las raíces con el índice M N con el índice M N hasta ahí dudas estamos bien estamos entendiendo hasta ahí extremos y medio siempre van a ordenar antes de hacer cualquier cosa y aquí está quedando M N en el índice listo sigo sigo el valor de E tengo que encontrar cuál es el valor de E seguimos seguimos recuerden que mire división dentro de las A cuando sea uno solo vamos a trabajar dentro de las A división de bases iguales anotamos la misma base dice la regla anote la misma base pero esto exponentes vamos a restar exponentes entonces será ya tienen por ahí seguramente los resultados ustedes tendremos A elevado a N menos M cambiado de signo ya ahora anotaré todavía no ves con calma para ver que están entendiendo aquí sigue siendo M N que va a pasar ahora ya para terminar ya finalmente acabando el ejercicio mire el ejercicio como vamos a tener voy a anotar aquí el valor de E es igual anoto la A fíjese la base A el exponente de arriba anoto nomás se queda N menos M N menos M sobre mire el índice el índice es M N abajo listo ya hemos terminado ya está cuidado que quieran simplificar aquí después también cuidado después de hacer eso M con M se va N con N se va no se puede porque existe un signo ahí de por medio no no hay esa operación no existe ya si hubiera sido multiplicación si si está en lugar de menos una multiplicación ahí si nos hubiéramos divertido simplificar pero no no se puede por lo que queda hay nomás copia copia entonces vamos hasta ahí alguna duda consulta 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 duda ninguna claro vamos con el siguiente entonces vamos con el siguiente vamos con el siguiente ejercicio inciso E vamos con el E que entra también en los exámenes vamos con el E voy a bozar a la una voy a bozar a las dos saque captura y bozo a las tres si alguien estaba copiando solicite nomás que vamos a volver a hacer aparecer si estaba copiando a alguien ya habla nomás por favor vamos con el ejercicio E digo F mire con el ejercicio F que vamos a hacer con el ejercicio F ahora está con raíz quien podrá defendernos que hacemos mire vamos a distribuir vamos a distribuir este índice a cada uno a cada uno es una multiplicación no se puede igualar a cada uno ya pero antes también puedo ver la posibilidad de trabajar el exponente negativo hay una propiedad dice cuando una base tiene un exponente negativo volteelo dice y el exponente se vuelve positivo invierta dice debajo de la A hay uno ese uno anoto arriba estoy volteando miren debajo de la A se sobreentiende que hay uno ese uno así lo estoy anotando mire estoy invirtiendo sobre A elevado a la N y cambia el signo a positivo así trabaje dice para que se va a complicar la vida nos dice ya trabajemos eso primero es igual así mire es igual siempre y cuando todos son iguales también aquí 6 a la N se va a quedar nomás 6 a la 5N perdón casi le quito el 5 sobre 2 a la N ahora eso también quiero explicarles directo quiero explicarles también directo ya mire saben que el exponente negativo es volteo está bien pero cuando también está negativo lo que puedo ver es que esa no era su posición significa cuando está negativo entonces que van a notar directamente cuando vean negativo cuando vean exponente negativo miran 3 a la menos 5N significa que esa no era su posición original si es exponente negativo significa que estaba arriba ponen por 3 a la 5N ahí arriba entonces tendría que haber estado quieren que les compruebe que está ahí arriba mire voy a comprobar para que no lo duden 5 a la N ya directo ustedes ya van a ver negativo si está abajo quiere decir que estaba asiva si asiva está negativo quiere decir que estaba abajo que abajo lo anoto pero por qué porque se convierte en un extremos y medios que al final nos va a dar lo mismo mire invierto debajo del 3 1 fíjese sobre 3 a la 5N extremos 6 a la 5N por 3 a la 5N mire lo mismo eso sale abajo medios debajo del 6 sobre entiende 1 1 por 2 a la 5N por 1 simplemente 2 a la 5N mire para no estar trabajando esta operación entonces que estamos tomando en cuenta estamos tomando en cuenta aquí atienda bien esto si hay el exponente negativo lo ordenamos si está en el numerador lo anoto en el numerador arriba pero cambiado de signo ya no va a ser menos va a ser positivo y si el numerador hubiera estado con negativo quiere decir que no era su lugar voy a anotar abajo cambiado de signo ¿entendido? ya está ahora mire ahora mire todo esto está elevado todo eso está elevado a la todo esto está elevado a la N listo a la N sigo ¿qué hago ahora? ¿qué puedo hacer? hacerse los locos hacerse las de la vista gorda en este caso ¿saben por qué? porque si son bien observadores todos tienen el mismo exponente fíjese el mismo exponente el mismo exponente todo es lo mismo cuando tengo en estos casos lo que van a hacer es multiplicar y dividir si corresponde y el exponente saco fuera mire a la N mire 6 por 3 18 dividido entre 2 ¿cuánto me sale? 6 por 3 18 ¿cuánto? muy bien 6 por 3 es 18 dividido entre 2 9 ahora sí le pongo también el 5 a la N ¿entendido? siempre y cuando sean idénticos sus exponentes ahora sí aplicamos la propiedad del exponente que dice igual se queda puedo simplificar directo si no recordando la propiedad haremos 5N dividido entre N ¿no es cierto? el índice como denominador N con N chau ¿y cuánto había sido el resultado final? 9 a la quinta 9 a la quinta desarrollado o también puede estar desarrollado 9 a la quinta ¿cuánto es? ¿cuánto es 9 a la quinta? puede estar también en forma de de sin base ¿no? 50 mil digo 59 mil 59 mil 49 muy bien 49 también puede estar de esta manera ¿listo? ¿listo jóvenes? ¿comprendida la misión? Inge ¿no era 5N más 5N? ¿dónde estamos? no era 5N más 5N ¿por qué? porque no son bases iguales multiplicación de bases iguales sumamos exponentes ninguna es base igual ¿qué estamos aplicando? miren mentalmente hemos aplicado esta propiedad dice cuando las bases es multiplicación de bases distintas dice pero los exponentes iguales la regla dice no sufra agrúpelo dice multiplique A por B en uno solo y agrúpelo dice elevado a la M ¿entendido? esa propiedad estoy utilizando esa propiedad estoy utilizando ahí indirectamente aquí en estas multiplique todito a la M ¿entendido? eso estoy utilizando ya estoy operando y M por lo que es lo mismo lo mismo pasa con la división división señores dice división de bases distintas pero exponentes idénticos no sufra dice pare de sufrir divida y agrúpelos dice divida si se puede y solamente anote un exponente esto es lo que hemos utilizado como tienen el mismo exponente hecho caso a la propiedad 6 por 3 18 18 a la 5 N sería dividido miren el mismo exponente por eso 18 dividido entre 2 9 a la 5 N ¿entendido? ¿está comprendido? esas dos propiedades se han aplicado ahí ya conocen de las 6 después ninguna duda consulta ya vamos con el inciso G vamos con el inciso GG copia y vamos a la 1 a las 2 vamos con el inciso G y a las 3 voy a gozar voy a gozar a la 1 a las 2 y a las 3 vamos con el inciso G vamos con el inciso G ¿qué tenemos con el inciso G? después va a quedar el H creo para ustedes miren atiéndame bien por favor calque mi mentalidad miren observo analizo ¿qué es esto? ah caray esto no me han enseñado no miren lo que vamos a hacer se va a hacer un poco moroso tal vez miren miren voy a introducir dentro la raíz o si no voy a distribuir de la siguiente manera esta raíz enésima influye afecta al numerador y al denominador entonces voy a distribuir miren raíz enésima miren raíz enésima de 4 4 hasta ahí estoy anotando 1 miren de 4 por por raíz ¿qué va a ser ahora? miren multiplico hay otra raíz ahí adentro multiplico n por 2 por el índice n por 2 2 2n o alguien lo duda 2n ¿de quién? de 4 a la n ya está listo solucionado abajo lo mismo esta raíz esta raíz grande también afecta este de abajo también afecta pero ¿qué tenemos abajo? abajo solo voy a tener raíz de multiplico n por 3 3n 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 9 de 8 elevado a la n más 1 listo fieras ya casi ¿qué más podemos hacer? todos son de base 4 hay que igualar bases hemos dicho podemos igualar bases igualaremos bases primero 4 4 8 no van a poder igualar descomponiendo en factores primos 4 4 tiene mitad pero ya sabemos cuánto es ¿no? mitad de 4 2 mitad de 2 1 4 es lo mismo que decir 2 al cuadrado en cambio 8 8 es lo mismo que decir ¿cuánto? mitad de 8 4 eso mitad de 4 2 mitad de 2 1 2 al cubo cambiamos eso cambiamos decimos decimos en lugar de 4 4 es 2 al cuadrado señores sobre estoy cambiando eso nada más n por pueden anotar o no también índice de 2 n a 4 4 es 2 2 al cuadrado pero este lo multiplicamos no más 2 n no hay problema 2 n ya está directamente sobre abajo 8 es lo mismo que decir 2 al cubo 2 al cubo puedo multiplicar puedo multiplicar este cubo directo o si nos esperamos multiplicar a n más 1 así cuando es grupito entre paréntesis sobre ahí todavía no ya estoy queriendo adelantar el procedimiento me emociona van a disculpar ya quería hacerle muy directo pero algunos ya se han dado de cuenta que hay que hacer hay que ponerla el índice 3 n sas 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 listo listo fieras que más vamos a tener hasta ahí de ahí ustedes creen que puedan terminarlo ya aplicando la propiedad del índice que vuelve y después de bases iguales si a ver copian hasta ahí copie copie mire mire aquí aplicando por aquí con calmita va a ser 2 elevado a 2 sobre n nadie lo discute ¿no? eso seguimos por pueden poner un puntito 2 elevado ah ahí fíjense que se va a ir mire índice con el índice solo 2 ¿no? fíjense que facilito se vuelve el ejercicio da ganas 6 datos así cuando es el trabajo continuamos 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 sobre vamos a tener abajo vamos a tener 2 algo se puede ir abajo ¿qué cosa se va a simplificar? 3 con el 3 ¿sí o no? ¿visto o no visto? 3 con el 3 ¿no ve? ahora si no se dan de cuenta entonces aplica no más también igual se van a dar la n no va a poder todavía porque está encerrado entre paréntesis mire 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 aquí va a ser 2 elevado mire 3 voy a volver a copiar sin simplificar para los que no se dan de cuenta n más 1 está sobre 3 n ¿listo? ¿qué se simplifica? es multiplicación 3 con el 3 la n no va a poder porque n más 1 va a quedar ¿no es cierto? eso va a quedar ahora mire el último el último pasito ya el penúltimo multiplicación va a ser igual mire 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 igual multiplicación una sola 2 una sola base 2n cuando es multiplicación se suman sus exponentes 2n cuando no tiene exponente ¿qué se sobreentiende qué es? ¿qué exponente? más tiene 1 1 ahí está el 1 y voy a poner menos ¿menos qué? los que está quedando una fracción lo que queda es n más 1 n más 1 sobre n ¿listo? ya está ahora el último realizamos esa operación de suma y de esta voy a borrar estas mis mis descomposiciones y ya está mire aquí voy a copiar los exponentes para trabajar en la operación auxiliar en la operación auxiliar ahí voy a trabajar mi operación auxiliar ¿listo? común denominador común denominador el mínimo común múltiplo es n no es n n n dividido entre n es 1 1 por 2 2 solamente quedará aquí 2 copio el signo más cuando no hay denominador multiplico directo n por 1 n aquí va a quedar n mucho cuidado n dividido entre n es 1 1 pero el signo me estoy olvidando copiar menos antes menos 1 por la parejita n más 1 mucho cuidado cuando es negativo ya está seguimos seguimos 2 va a quedar más n va a quedarse más n se queda multiplico menos por más menos 1 por n n menos por más menos 1 por 1 1 sobre n fíjense que se va a se va a eliminar se va a reducir las n n menos n 0 quedando simplemente mire 2 menos 1 1 sobre n 1 sobre n listo esito me queda entonces el valor de e es igual es igual 2 elevado a 1 sobre n esta es la respuesta ahora muchas veces también pueden presentarles así e es igual lo pueden volver raíz recuerden que este n significa índice índice de la raíz n y el 2 puede estar ahí con su exponente 1 pero el 1 se sobreentiende los 2 son válidos ya las 2 respuestas sirven entendido a copiar entonces vamos copie y vamos a quedar ahí por el día de hoy vamos vamos copie copie